Descubre los cuatro mejores sets de cartas Marvel para coleccionar. He comprado recientemente la Shuffle Avengers, una baraja de cartas infantil que cuenta con cuatro juegos en uno. La ilustración de los personajes de los Vengadores hace que estos naipes sean aún más divertidos para los más pequeños. Además, el hecho de que la versión esté en español hace que sea perfecto para niños que aún están aprendiendo el idioma. Los juegos son fáciles de entender y las instrucciones vienen incluidas. Sin duda, una excelente elección para que los niños disfruten de un buen rato en familia o con sus amigos. Recientemente adquirí el juego de cartas Marvel Champions de Fantasy Flight Games y definitivamente no me arrepiento. Es un juego muy entretenido y emocionante, donde puedes controlar a tus héroes favoritos de Marvel, y luchar contra enemigos icónicos como Rhino o Cloud. Me gusta mucho que el juego tenga varias expansiones disponibles, lo que significa que siempre hay nuevas cartas y misiones para jugar. Las ilustraciones y el diseño del juego son impresionantes, y agregan una gran cantidad de valor al conjunto. Definitivamente recomendaría este juego a cualquier fan de Marvel o amante de los juegos de cartas. Acabo de probar el juego de cartas Mojomania para Marvel Champions de Fantasy Flight Games y debo decir que me encantó. Este juego de mesa es emocionante y adictivo, con una gran variedad de cartas y personajes icónicos del universo Marvel. Además, el hecho de que esté en español lo hace accesible para todos los jugadores. Me encantó la habilidad de personalizar tu propia baraja, y enfrentarte a los malvados villanos de Marvel. Definitivamente recomiendo este juego a todo fanático de los superhéroes y los juegos de mesa. Me encantó la baraja de cartas Poker Waddington's Marvel The Winning Moves. La calidad de las cartas es excepcional, y su diseño de los personajes de Marvel le da un toque divertido al juego. Además, la baraja viene con 54 cartas estándar, lo que permite jugar diferentes juegos de cartas. Sin duda, es un artículo imprescindible para cualquier fanático de los juegos de cartas y de Marvel. Muy recomendable. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!